Ahora sí, vamos a pasar al corte de la cinta de la casa a esta familia. ¡Uno, dos, tres! ¡Bien! ¡Bien! ¡Para arriba, para abajo, para el centro, para adentro, salud! Bueno, aquí estamos en la entrega de la llave dorada, el diploma dorado y la botella dorada de Juan y Alicia Sánchez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Aquí felices por recibir nuestra casa. Felices. Aquí está Giselle y la hija que está por acá también en representación del equipo del Bando de las Mujeres. Y aquí estamos los Juanes. ¿De qué país son, Juan? De México. ¿México, qué parte? De Guadalajara. ¿Su esposa también? De Guadalajara. México, Guadalajara. Bueno, ¿cómo fue que conoció a nuestro equipo? Mi esposa los vio por Facebook, de ahí los contacta a ustedes y empieza a hacer una cita para ponernos de acuerdo. ¿Ustedes no tenían idea? La verdad, no. ¿Qué tiempo llevan acá de México? Aquí en Las Vegas, 11 años, pero hemos vivido en otro estado y apenas aquí es donde nos... ¿En Estados Unidos cuánto tiempo lleva? 20 años. 20 años. Y tomó que su esposa nos viera por Facebook para que diera ese pujocito, ¿verdad? ¿Quién lo iba a decir? Así conocí yo a mi esposa en Facebook y ahora tengo dos hijas. Ok. ¿Verdad? Me imagino cuántos videos de esto entregando la llave vieron antes que... Muchísimo. Muchísimo, ¿verdad? Sí. Algún día dijeron, bueno, este va a ser el momento. Sí. Eso es lo que pasa con esas personas que nos están viendo en estos momentos. Eso es lo que pasa cuando usted le da ese poder 20 años y tomó un videíto como este porque dice, si otras personas pudieron, pues yo también puedo. El proceso no es fácil. De hecho, desde que estas personas vieron este video, o videos como este, mejor dicho, le dieron click hace más de un año que estuvieron en el proceso. O sea, cuando usted le dé click, usted no va a saber. Usted solamente dice, bueno, yo estoy acá en los Estados Unidos, estoy aquí en Las Vegas, ¿qué toma para empezar ese proceso de la compra? Entonces, en este caso, hubo que arreglar un poco los taxes, explicarle cómo estaba todo el proceso. ¿Cuánto le costó ese proceso? ¿Fueron un año y algo? ¿Cuánto tuvieron? Informativo, sí, fue más de un año, pero ya el proceso en sí de... De la compra de la casa. De que empezamos a hacer el contacto con el prestamista y el buscar una casa fue alrededor de dos meses. Pero anteriormente, todo lo que es informativo y preparar todo para estar listos para el préstamo. Toma ese tiempo, ¿verdad? De estar informado, porque si usted dice, bueno, ¿sabes qué? No me siento preparado, pero no sé cuál es el primer paso que tengo que dar. Y ese primer paso es llamar. Eso fue lo que ustedes hicieron un año atrás. Que si no hubieran llamado, dijeron, bueno, ¿sabes qué? Me siento bien. A lo mejor vieron otros videos de YouTube de cómo es el proceso, pero no saben exactamente cuál es el problema que ustedes tienen. Muchas personas, yo diría, yo me atrevería a decir que el 60% de las personas hace a veces mal los taxis. Porque no sabe, le dice, oye, tengo la opción de ahorrarme un dinero con los taxis o comprar una casa. Pero cuando llega ese momento de comprar las casas, dice, bueno, sí, estos taxis me sirven. Y eso fue casi que el ejemplo de ustedes, ¿verdad? Entonces, tomó llamar, dice, bueno, ¿sabes qué? Habían dos opciones de hacerlo. Pudieron trabajar en equipo. De hecho, hasta su hija también ayudó en el proceso, ¿verdad? De la casa es todo un proceso donde uno pone el ingreso, otro pone el trabajo. O a veces los dos ponen el trabajo. Y es saber cuál es el paso que tengo que seguir. Por eso es que muchas veces no nos sentimos preparados, no sabemos qué hacer, pero no perdemos nada. Porque no le costó nada estarla guiando en el proceso, ¿verdad? Ni cuando compraron la casa tuvieron que pagar, por supuesto, down payment, costo de cierre. De hecho, le ayudamos un poquito con los costos de cierre. Pero no le costó nada la asesoría. Es decir, ustedes podían haber decidido no comprar. Y no perdíamos nada. Y no perdíamos nada, ¿verdad? Eso es lo que usted tiene que darse cuenta. Que no cuesta nada. La información, ve este número de teléfono, le da clic. Eso fue lo que exactamente esta familia hizo. Y bueno, usted pudiera ser la próxima persona que esté de este lado. Porque no cuesta nada la información. Y no cuesta nada que usted le dé ese clic ahí en ese momento. Entonces, México, Guadalajara. Ustedes se conocieron allá. Vinieron hace 20 años desde allá. La niña la tuvieron acá. Tenemos dos más, sí, que ya son adultos y están ahorita en trabajo. Pero ella es nuestra bebé. Me imagino que es un proceso como lo dimos venir, ¿verdad? El sueño americano de venir acá. Cómo una persona latina de México llega acá. Y es el proceso de un país nuevo, donde no tiene la familia, cultura, idioma. Definitivamente lo que viene uno es a prosperar y a trabajar. Y me imagino que lo que nos une, porque somos inclusive de diferentes países. Me imagino que hay muchas personas, Guatemala, Honduras, El Salvador. Muchos países de América Latina nos están viendo en estos momentos. Yo creo que nos une siempre a la misma cosa. Lo más importante es el futuro. Y es lo que me pasó a mí. Yo decía, yo en mi país no quiero tener a mis hijos. Yo en mi país, y hay mucha gente que ya tiene a los hijos en el país. Bueno, no hay de otro, ¿no? Pero uno casi siempre lo hace por eso. Y el propósito de todos los latinos que estamos acá es ese. De venir, no importa de dónde usted sea, pero eso nos une. Aunque no nos conocíamos antes, pero eso nos unía, ¿no? El deseo de prosperar y qué tengo que hacer para prosperar. Entonces, me imagino que fue una travesía larga. ¿Habían intentado antes comprar? No, así como ya en serio, sino solamente informarnos. Y aquí algo que no fue barrera fue el idioma, pues que nos ayudaron en nuestro idioma. Exactamente. Porque, ¿sabes qué? A mí me tocó, bueno, yo tuve, cuando estaba comprando mi primera casa, la persona me hablaba español, pero después me tocó un prestamista que era en inglés. Y yo, imagínate los números. Aquí todo el proceso fue desde el realtor, el prestamista y todo hasta... Sí, muy cómodo todo. Entonces, ¿cómo fue el proceso de ver casas? Es decir, tomó como un año y algo prepararse, que todo estuviera en regla, pero ya desde que le dieron esa aprobación, empezaron a ver casas. ¿Cómo fue ese proceso? Nos mandaban por correo las casas que estaban en lista, y ya mi esposa decía, esta me gusta o esta me está llamando. Y dos o tres casas y llamábamos a ustedes y nos ayudó un muchacho, se llama Luis. Muy amable. Estuvimos yendo a ver hasta dos o tres casas por día, hasta que encontramos esta, que fue la que... La casa de nuestros sueños. ¿Cómo cuántas casas vieron? Como 15 casas. Y sintieron que, oye, apúrense porque... No, 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 para nada. Nos decían que nos tomáramos nuestro tiempo, que iba a salir algo, y gracias a Dios salió. Tuviéramos paciencia, que algo iba a salir, fue muy amable y nunca hubo presión para nada. Me gusta mucho ese feedback. Y a mí no me conocieron en persona hasta este momento, ¿verdad? O sea, muchas personas dicen, bueno, pero Juan Carlos no me atendió, pero imagínate, que pudiéramos... Si yo pudiera ser mago y tener... Pero eso es lo que nosotros tratamos de tener un equipo que todos pensemos igual, que todos tenemos con la misma filosofía, que es ayudar al comprador o al vendedor a tener esa misión, ¿no? De cumplir y con la mejor satisfacción. Que, bueno, yo me estoy enterando acá de esto, por eso estos videos se hacen... Bueno, sí se han editado, porque ya te voy a decir que una cosa que no, pero lo que es real, aquí nada fue previsto. Oye, tienes que decir esto, porque eso fue lo que pasó, ¿verdad? Eso fue lo que pasó exactamente en la transacción. Y eso es lo mismo que usted pudiera pasarle, eso lo único que tiene que hacerle es de nuevo, llamar a ese número. Bueno, déjame decirte cómo salió esta transacción. Esta casa estaba por $375, le mandamos una oferta pidiéndole $5,000 de costo de cierre. Y cuando vino el appraisal, la casa vino un poquito por debajo, y eso es lo bueno de la negociación. Porque después negociamos y logramos que la casa se quedara en $370, pero también le pedimos $2,000 de costo de cierre, más que le dieran un home garantía, es decir, que le aseguraran la casa por cualquier cosa que se le rompiera, de aire acondicionado o water heater, por un año. O sea, fue vendido, al final, bueno, queríamos, por supuesto, pero esta casa estaba muy buena. Vean fotos de esta casa por acá, o de estos videitos que estamos enseñándoles por aquí, porque esta casa está que, nada, es venir nada más que a poner los muebles, ¿verdad? ¿Qué hace usted? Muchas personas a veces piensan que las personas que compran casa son doctores, o tienen un salario de millonario. ¿En qué trabaja usted? Yo trabajo en un restaurante. ¿En un restaurante y usted? Yo trabajo lo que es limpieza de alfombras. Oye, mira, me hace falta que después te voy a contratar. En el caso suyo, me imagino que ganaba propina también, ¿no? ¿Ustedes ganan propina o no? No. Pero para aquellas personas que trabajan en el restaurante, ganan propina, pues tienen que tener en cuenta que a veces las propinas son dos años que tienen que tener acumuladas. Pero no se preocupe, no tienen que dolerle la cabeza de cómo es el proceso, porque usted lo que hizo fue llamar, ¿verdad? Solamente llamar y todo fue muy fácil. Pues me alegra mucho. ¿Qué le hizo comprar ahora? ¿Dónde están los intereses altos y los valores de las casas altas? Bueno, es que según se escucha, vea que van a subir mucho más los precios de las casas, y es mejor tener algo ahorita antes de que se disparen los precios. ¿Ustedes vivían de gratis antes? ¿No pagaban renta? No, sí, tenemos un corto de renta. Como la mayoría que todo, ¿verdad? ¿Cuánto pagaban de renta? A 1,700. 1,700. Lo que ahora siempre va a ser un poquito más, pero es cuestión de que pasen 4 o 5 años más para que entonces la renta sea como hace... Me imagino que si hace 20 años que estaba acá, ¿cuánto era una casita? 6,75. ¿Verdad? 600 dólares una. Y ahora están pagando más del doble por la misma cosa. Eso fue lo que me pasó a mí. Mi renta era de 600 dólares y cuando me fui a comprar mi primera casa era 1,100. Pero era una casa con garaje, con piscina, ¿me entiendes? Bueno, en este caso no tenemos piscina acá, pero te quiero decir, tenían mejoras. Lo que pasa es que ustedes van a estar poniendo dinero en algo suyo. Exacto. Y en 20 años o 30 años, si ven mis videos de YouTube, que ahora les voy a dar, no sé si lo siguen o no, pero ustedes deberían seguirnos, es cómo se puede pagar la casa en 10 años o en 15 años, en 20 años en vez de 30 años. Pues entonces eso son estrategias. Si lo está viendo en YouTube, debe haber un video que les va a estar hablando sobre eso. Entonces, bueno, eso es lo que pasa, que mucha gente dice, pero comprar una casa es mucho más el pago, pero es cuestión de tiempo, porque en estos momentos, si hace 20 años ustedes atrás hubieran comprado casa, pues ya tenían casi que la casa paga, ¿verdad? Claro. Entonces, eso siempre ha pasado en la historia de los Estados Unidos y por eso es que no esperan a que sigan subiendo, porque es garantizado que les va a seguir subiendo el precio a la casa. No sé si vieron el tren de California, el proyecto. Ustedes siempre estuvieron en Las Vegas o en qué otro estado estuvieron antes? Nebraska. Uy, frío, ¿verdad? Sí. Y ahora mucho calor. Y ahora mucho calor. ¿Y qué le prefieren, el calor o el frío? El frío. Ah, pues el calor, aquí estamos. No hay de otra, ¿eh? Pues sí, mucha gente está viniendo de California acá y eso va a ser, Las Vegas, por ejemplo, tiene alrededor de 2 millones de personas. Estamos hablando contra un estado que tiene más de 20 millones de personas. Entonces, esa gente está viniendo para acá, porque está muy difícil allá. Cuando usted vea una casa cara acá, espera a ver los precios de allá. Cuando la gente de California o New York ve los precios de acá, dice, pues, déjame a comprar porque esto es pan caliente, ¿no? Sí. Eso es lo que pasa. Y bueno, ahora sí, no hay más que decir. Y ahora sí voy a pasar a la entrega del diploma dorado, la llave dorada y la botella dorada. Esto es el agradecimiento de todo mi equipo. Como te digo, no todos los que estamos en este proceso son los que estamos acá. Estos son parte de este proceso. Hay muchas personas que están detrás de la cámara. Jaime, que por primera vez estuvo hablando con ustedes, dando la atención por bastante tiempo. Y bueno, quiero hacerle el agradecimiento y gracias a ustedes por confiar en nuestro equipo. Gracias por ayudarnos. También tenemos la botella dorada, que es que hay que celebrar este momento tan importante. Y por acá, ya la señora tiene la llave dorada. No es oro ni es diamante, pero oro y diamante es este momento acá, ¿verdad? Que se siente bien, ¿verdad? Sí. Siente bien tener esa casa. Dice, oye, di un paso grande que cambia vida, el sueño americano. Pues muchísimas gracias por confiar en nuestro equipo. Muchísimas gracias a Dios. Dame esta oportunidad. Y ya otra familia más que está haciendo su sueño. Gracias de nuevo a ustedes y gracias de nuevo a mi equipo que también hizo este sueño realidad. Ahora sí, vamos a pasar al corte de la cinta de la casa a esta familia. Uno, dos, tres. Tres. Pa' arriba, pa' abajo, pa' dentro, pa' adentro, salud. Verón. Buscando un buen paisano. Alguien que te ayude, iré la mano. Con el equipo de Juan Carlos Carrera. Vas a encontrar el sueño americano. Y si te estás preguntando, cuánto su consulta estás costando. ¿Recomienda o no recomienda al equipo de Juan Carlos Carrera? 100% recomendado ¿Qué le pareció esa entrega de llave con estos clientes? La verdad que yo me emocioné mucho Gracias a Diosito y a esos clientes por darme la bendición de poderlos haberlo ayudado en la compra de la casa Bueno, así que si usted está queriendo vender o comprar una casa La consulta es completamente gratis Lo único que tiene que hacer es llamar al número que está en pantalla Y con mucho gusto mi equipo y yo le vamos a estar pudiendo ayudar Bueno, ¿qué espera? Llámanos para que sea usted la próxima persona que va a estar en esta parte del video Ayudándolo a comprar o vender una casa Nos vemos hasta que llegue ese video Chao